La primera bulla del día es lo que pasó con un consejo que le dio el Dr. Nastra al apiconsciente. Ustedes saben que el doctor tiene un segmento en su canal de YouTube donde él siempre se desahoga y da su opinión. Y yo me detuve a mirar el video y me gustó el video del doctor porque el doctor fue muy parcial. Sabemos que cuando a los foques lo hace, a veces se ve demasiado odio contra el apiconsciente y a veces eso a uno no le gusta mucho. Pero el doctor no lo hizo de esa forma. El doctor lo hizo muy justo. Hizo comentario en el sentido de que el apiconsciente se está enfocando solamente en decir dos o redes y de ahí lo soltó. Ya no está tirando la música que tiraba antes. Se ha dejado ganar la carrera de los muchachos nuevos de ahora. Debería estar en otro nivel. Yo también pienso eso. Lapi debería estar en otro nivel por encima de todo el mundo. Creo que debería ya su forma de manejarse. No estoy muy de acuerdo con ella. Ya Lapi, sabemos que Lapi tiene un excelente, un gran talento y eso está bien. Pero creemos que se está limitando mucho. Saca un dembosito con Yomel. O sea, que no son canciones que conectan. Imagínense ustedes lo que él hizo en Limonada Coco si él lo hubiera hecho también luego solo. Ese tipo de forma. Creo que Lapi, ese consejo que le dio el doctor estuvo bien. Pero ¿qué pasa? El Lapi de alguna vez reaccionó y le dijo dos o tres cosas al pobre doctor diciéndole que estos loquitos que viven de tiendas y que de ropita allí, botica, de botique, de botique. Entonces, el Lapi siempre tiene su comentario y la gente, y los lapicitas que yo sé que me van a entregar ahorita cuando yo suba esta publicación, me van a decir esto. Pero lamentablemente el Lapi, lo que el doctor te está diciendo no es algo malo. Te está dando un consejo que está bien. O sea, tú tienes que tomarlo así porque yo tengo, yo, ya yo tengo a Lapi con un concepto de que Lapi es el Lionel de movimiento. Sí, sí, no es duro, el Lapi es duro. Así yo lo voy a poner. El Lapi es el Lionel de movimiento. ¿Por qué el Lionel de movimiento? Que el Lionel no entiende, ni oye, ni razona y ya. Es él y ya y eso es así. Y voy y leí y eso es así. O sea, que no importa lo que fulano hizo, lo que Parensejo dice. No, no, no. Sabemos que el Lionel tiene su historia, pero el Lionel en un momento determinado debe cambiar su forma de pensar. ¿Tú entiendes? Y debe ponerse a cola en nuevos tiempos. Lapi es igual. Lapi tiene que cambiar esa forma de pensar. Por eso lo veo muy encerrado. Estilo Lionel. Igualito a Lionel, está Lapi consciente. Sí, es verdad. Estilo Lionel. ¿Qué es? Voy y voto y nadie le pone una crítica y él entiende que esto está bien, que el mundo es perfecto y que los lapicistas lo único que saben hacer es insultar a la gente porque lo único que los lapicistas saben hacer es eso. Además, esa es la cuenta de los otros que critican a Lapi e insultarlo. Pero los medios de comunicación tienen que tener un ojo crítico de la cosa y decirle, mire, eso yo no creo que está bien. Eso yo creo que en ese sentido no estoy de acuerdo contigo, Lapi. Eso es lo que deberían hacer los medios de comunicación. Entonces, no somos todo mundo R.D. como el mundo R.D. que le aplaude toda la cosa y lo disparate que hace Lapi. Lapi le entra galleta. Y llegó, y tú no supos que Lapi en un momento he terminado. Pero el mundo R.D. que todo lo que Lapi dice, voy y voto, está bien, está todo nítido. No, usted tiene que tener como medio de comunicación, tener una crítica y decir, Lapi, mire, Lapi, usted tiene ya que comenzar a hacer este tipo de música. Yo lo vi cuando lo vi con Químico, dije yo, no, coño, ese es Lapi, perdón la palabra, ese es Lapi que viene nítido, que viene cambiando la cosa. Yo me alegro muchísimo. Eso es lo que yo decía. Cuando yo vi ese con Químico, dije yo, no, el tipo va a volver con esa misma línea. Pues después el grupo vivió y se cayó. O sea, no entiendo por qué tú lo ves eso malo que el doctor te está diciendo. Si el doctor te está haciendo una crítica para ayudar a que tú seas líder de este movimiento, no seas uno más, seas líder del movimiento. ¿Por qué todo el mundo te menciona? Porque una vez me dice la visita, pero tú lo estás mencionando. Ah, lógico. ¿Por qué no fue el primero? El primero, entonces como es el primero y es un tipo que ayudó a muchísimos exponentes y ayudó a este movimiento, no queremos que pase desapercibido. Queremos que esté liderando este movimiento. Porque la Pico 7 tiene el intelecto, tiene el talento para seguir siendo el pilar de este movimiento y el líder de este movimiento. Él está en la UAS, ¿verdad? Que sí, él volvió a la UAS. Sí, pero creo que lo dejó. No sé, no sé si lo terminó, creo que es de término. Pero yo creo eso. No critiques tanto diciendo, no, que fulano de tal, que pica pollo chino, que tú... Porque le digan algo. Porque le digan algo. No sé, el mundo está para eso. Y tú estás igual que el Lionel. Por eso yo digo que el Api Consciente es el Lionel del movimiento. Oye, no entiende. No entiende. Es verdad, el Lionel. Es duro. Él es bueno. Mira, mira, tiene un buen concepto. Pero un tipo cuadrado. Que eso dice que eso es así, eso es así. Leone Fernández. Leone Fernández no hay forma, viejo. A Leone la gente le está diciendo, mira, Leone, tú puedes poner a Margarita si tú quieres. Y todos los partidos van a ser mejores. Pero no, Leone dice, no es que soy yo. Entonces, cuando tú eres una gente cuadrada, que tú entiendes que eso es así, que es la de Bill Gates. Porque él quiere jugar con la inteligencia de la persona. Quilladamente. Quilladamente la goidita que come pizza y vaina. Cara enoja de tu edad. La doña de tu edad. Porque él quiere venir a jugar con la mente de la persona. Porque viene y dice que no, porque miren los seguidores y fulano es más importante. Bill Gates tiene menos seguidores que Quilladamente y Quilladamente es menos relevante. No, no. Bill Gates es muy relevante. No por su cuenta de Instagram. Es muy relevante. Eso es otro tipo de público. Bill Gates, Maya Zuckerberg. Toda esa gente tiene otro tipo de público. Usted no puede recuperar. ¿Cuál de lápiz? ¿Por qué? ¿Qué lápiz? No, pues según los lápizitas tiene millones. Tantos millones que yo no pego. Ahí es bien. Yo sigo. Para mí, para mí no tiene. El banco de este país. Este banco, el banco de este país no tiene. Según los lápizitas. Ay, a ver. Según los lápizitas. Pero lápizitas no se quille. Sé que me van a acabar. Sé que me van a decir de todo. Pero lamentablemente el lápiz consciente debe por un momento bajarle un poquito a la arrogancia, bajarle un chin y cambiar. El lápiz es duro. El lápiz es duro y tiene su respeto y todo. Pero él se está creyendo una peli. No, no. ¿Por qué Dari Yankee, Dari Yankee? ¿Por qué Dari Yankee, Dari Yankee? Dari Yankee un tipo afable, un tipo que sabe ser líder en el movimiento. Es más, lo voy a decir, no voy a menopreciar a artistas dominicanos. Pero miren, hay artistas dominicanos que están ahora mismo en otro nivel que tienen menos cualidades que lápiz rapeando. Claro, claro. Menos cualidades. Menos talento que lápiz rapeando. Él cree que hablando bonito y diciendo esto y diciendo lo otro y ofendiendo a lo otro y mandando a que comenten esto, que comparando con aquello. Dari Yankee, hijo, va a quedar loco. En un momento dado, yo quiero participar por ese tema, yo no puedo. No, porque tú tienes que participar, Renier, porque el lápiz consciente es un símbolo del hip-hop dominicano, ¿eh? Escúchame. Yo creo que si el lápiz hubiera seguido la línea como es de aquellos tiempos. No, o sea, hubiera sido como Dari Yankee, porque por ejemplo Dari Yankee tiene más, creo que 30 años de carrera. Dari Yankee es un tipo que sabe manejarse en todos los tiempos, todos los tiempos, todos los tiempos, con el lápiz no, todos los tiempos, así que tienen que ver. No voy a ver.